Muy bienvenidos a EducaDigital Virtual. Esta presentación ha sido creada específicamente para ustedes con la herramienta OfficeMix, un complemento gratuito de PowerPoint que les permite crear tutoriales y presentaciones dinámicas. Este año, EducaDigital está enfocado en el juego. Mi presentación les va a enseñar cómo usar el juego como una herramienta poderosa de aprendizaje para sus estudiantes y también para ustedes. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Mateo Adão. Trabajo con Microsoft Colombia como embajador de los docentes. Miro el consistente en capacitar docentes en las herramientas de Microsoft en uso en el salón de clase. Estoy trabajando con colegios públicos y colegios privados. Tuve la oportunidad de capacitar a más de 2,000 docentes sobre herramientas como PowerPoint, Sway, OfficeMix, OneNote, Microsoft Office 365 y mucho más. Si están interesados en este programa totalmente gratuito, me pueden inscribir al correo que aparece en esa diapositiva. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gamificación? ¿Y dónde se puede aplicar ese esquema en la vida real? Pues primero vamos a definir la gamificación. Según Wikipedia, la gamificación o ludificación es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el uso en las actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema o obtener un nuevo objetivo. Detrás de esa definición un poco compleja, está la idea de incorporar una parte lúdica en una actividad que normalmente está percibida como aburrida o complicada o repetitiva. Ahora les voy a mostrar un video que demuestra cómo la gamificación sirve para resolver problemas y cambiar comportamientos en un entorno de la vida cotidiana. Si les interesa el tema, pueden encontrar por internet muchos más videos que ilustran, con ejemplos, la gamificación en la vida real. Gracias. 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 La pregunta que viene es, ¿cómo yo puedo implementar un esquema de gamificación en mi aula? ¿Qué tipo de actividades podríamos hacer? Si el tema es nuevo para ti, mi consejo es empezar con una actividad sencilla. ¿Tienes una idea? Diseña las reglas. Por ejemplo, la actividad sería lectura olímpica. La idea es que, para incentivar a tus estudiantes a leer más, puedes organizar una competición tipo Juegos Olímpicos. Después de haber leído un libro, el estudiante llena un formato con un resumen, un análisis, una investigación y ganará puntos según, por ejemplo, el número de páginas que tiene el libro. Podrías iniciar con una tabla de Excel calificando a tus estudiantes por los libros que lean. Según su puntaje, los estudiantes obtienen títulos, premios, insignias que les motivarán a involucrarse más y más en las actividades. Ahora, muy bien. Como docente, dedico mi vida a mis estudiantes. Mi objetivo es darle las herramientas necesarias para poder desarrollarse en lo largo de sus vidas. Pero yo, como docente, también necesito crecer y aprender. Primero para mí, pero también para poder tener una información adecuada a transmitir a mis estudiantes. Más que todo en un mundo donde todo va tan rápido. Cada día lleva su novedad, su nueva tecnología, su nueva forma de trabajar, de colaborar, de acceder a la información, etc. En ese entorno, Microsoft ha desarrollado una plataforma dedicada al crecimiento de los docentes. Esa plataforma les voy a presentar ahorita. La plataforma se llama Microsoft Educator Community. Es totalmente gratuita y su URL es education.microsoft.com Esa plataforma tiene muchos recursos claves para cualquier docente que quiere conocer más sobre los temas de educación y tecnología. Podríamos dividir la comunidad en tres ejes que voy a profundizar en las próximas diapositivas. Primero, capacitaciones. Segundo, contenidos educativos. Y tercero, colaboración con miles de docentes del mundo. Hoy en día la tecnología y la educación van juntas. Pero son ámbitos que cambian todo el tiempo y un docente tiene que adaptarse. Nuestra plataforma Microsoft Educator Community ofrece dos tipos de capacitaciones para docentes. Primero, los tutoriales. Esos explican cómo manejar en un ámbito educativo una herramienta específica. Por ejemplo, Office Mix, Excel, Word, Sway, OneNote. Son videos de máximo 15 minutos que permiten tener un conocimiento técnico de la herramienta. Segundo, hay cursos en línea, totalmente en español, que les enseñan de manera completa cómo utilizar la tecnología en el salón de clase. Son cursos muy completos, de por ahí 30 horas, que una vez completados les da una certificación de Microsoft. Ahora, los contenidos educativos. Esos contenidos son creados por los miles de docentes que están en la plataforma. Hay contenidos muy diversos para todos los grados, materias y idiomas con un propósito común. Enseñar con tecnología. Cada miembro de la comunidad puede consultar y proponer un contenido. Lo muy interesante de esa parte es que son contenidos creados por docentes para docentes. Otro aspecto clave de la plataforma es su directorio. Con más de 300.000 usuarios activos en todo el mundo, ustedes tienen una oportunidad maravillosa de intercambiar con otros educadores. Directamente desde la plataforma pueden participar en las actividades siguientes, usando la herramienta gratuita Skype. Lecciones de Skype. Exploran la lista de lecciones que están disponibles en la plataforma, eligen una y definen una fecha con el docente que la organiza. El día de la fecha, usted conecta su clase a Skype y el organizador les presentará su lección desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, un experto en mecánica les podría explicar cómo construir un robot. Otra actividad es el Skype misterioso. El concepto es el siguiente. Dos clases se conectan por Skype. Ninguna de las dos conoce la otra. La primera que descubre de dónde viene la otra, gana. Esa actividad permite trabajar muchas materias como la geografía, el idioma, historia, las matemáticas. Existe también la posibilidad de hacer un viaje de campo virtual. Esa actividad involucra profesionales o expertos que comparten un momento de su vida con ustedes. A través de Skype les muestran cómo trabajan, lo que ven, los retos que tienen y exploran junto a ustedes su entorno directo. Finalmente, el directorio de la plataforma les permite hacer colaboración. Entonces, acá ustedes pueden encontrar un par o unos pares con quien podrían desarrollar unos proyectos. Un ejemplo muy interesante fue cuando una clase de África y una de Estados Unidos trabajaron juntos para poder organizar el suministro de agua al pueblo africano. Fue un éxito total. Ustedes podrían buscar el video por YouTube para inspirarse. Bueno, ya que saben lo que contiene y ofrece la plataforma, les voy a enseñar cómo inscribirse y cómo navegar en eso. Ahora, les voy a hacer el demo de cómo entrar en la comunidad, conectarse, inscribirse, dónde están los cursos, los contenidos, el Skype, en fin, todo lo que hemos visto en la presentación. En Google les pongo educación.microsoft.com y me aparece en primer resultado la comunidad. Yo le doy clic y estoy en la parte de la comunidad. Yo ya tengo una cuenta, pero para ustedes, los que no tienen cuenta, entran con Join Now. En Join Now, primero encuentran diferentes formas de inscribirse. Entonces, los que ya tienen Office 365 pueden entrar dando clic acá. Los que no tienen Office 365, pero que tienen una cuenta de Hotmail, de Outlook, entran a través del vínculo que dice Microsoft. También se puede entrar a través de Skype, de Facebook o de Twitter. Una vez que doy clic en una de esas opciones, entro con mi cuenta, correo más contraseña y se me llena acá mi nombre y mi apellido. Y yo tengo que llenar, pues, los restos. Entonces, por ejemplo, el país, el idioma, la zona horaria, que en este caso va a ser Bogotá. Y en Maquito. El estado del perfil. Acá es importante saber si queremos que nuestro perfil sería público, entonces todo el mundo lo pueden ver. Privado. Es decir, nadie lo puede ver. Y eso no es tan interesante para, pues, la conexión con otros docentes por Skype. Y la forma que a mí me parece más interesante es solo miembros de la comunidad. Ahí me pueden contactar los miembros de la comunidad, pero las personas que no tienen cuenta no pueden ver mi perfil. Bajo. Y después tengo que decir que soy mayor de edad. Y cuando le doy clic en Join the Community, de una vez entro. Para los que ya tienen una cuenta, acuérdense que uno entra a través del vínculo que dice Ingresar. Entonces, otra vez yo elijo la forma en la cual voy a entrar. En mi caso va a ser con Outlook. Entonces le doy clic en Microsoft. Se abre una ventana con la dirección del correo de uno. Y la contraseña yo la tenía ya guardada. Le doy clic en Iniciar sesión. Y estoy en mi cuenta. Ahí pueden ver mi foto y mi nombre. Así sé que estoy en mi cuenta. Si doy clic en donde dice Hello Mateo. Tengo las opciones del perfil. Entonces acá están las idiomas. Y acá varias opciones para, por ejemplo, editar mi perfil. Si quiero cambiar la foto, mis informaciones. El contenido que he subido. Los puntos que me he ganado. Las promociones. Los logros que he hecho. Y también toda la parte de Skype en el Classroom. Que es como Skype en el aula. Entonces puedo decir que estoy disponible ahora para conectarme con otros profes. O puedo ver las registraciones que hice. Para tener acceso a toda la parte de. De clases de viajes virtuales. De Skype misterioso y eso. Vamos a ver un poco más en detalle. Así. Primero la parte de los cursos. Entonces. A la izquierda tengo el menú de la página como tal. Si le doy clic en cursos y recursos. Se me abre. Los diferentes cursos que tengo. Yo tengo una página que. Un perfil que está en español. Entonces se me salen los cursos. Que están totalmente en español. En este caso enseñando con tecnología. Y enseñando con elementos básicos de tecnologías. Esos dos cursos. Cada uno de ellos. Suman aproximadamente. 30 horas. Hay otros cursos más. Más cortos. Que existen también en español. Por ejemplo. Uno que aprende a crear un karaoke. Con powerpoint. Uno que nos aprende a trabajar con Word. Para hacer un diseño de recursos informativos. Hay otro de Excel. De Windows 10. Hay varios cursos que existen. Están accesibles desde esa página. Y entonces al final de cada curso. Tengo. Un pequeño quiz. Que me permite validar o no. Mi curso. Entonces necesito. Obtener 80% de respuestas. Correctas. Para validar el curso. Si no las logran. Yo puedo tomar y retomar ese examen. El número de veces que quiero. Ahora la parte de Skype. Otro menú. Y ahí están todas las posibilidades. De trabajar con Skype. Que les conté. En una diapositiva anterior. Skype Lessons. Mystery Skype. El viaje virtual. O los invitados. Se encuentran a través de ese filtro. Yo con el. Botón filtrar. Puedo decir. Cuantos años tienen mis estudiantes. La materia que quiero trabajar. Qué tipo de producto de Microsoft. Me quiero enfocar. Y haciendo esos filtros. Me salen. Únicamente los cursos que corresponden. Ahora hay una parte que no les. Mostré todavía. Que es la parte de. Justamente. Gamificación. Es decir. Cada vez que yo voy a hacer un curso. Y que lo completo. O cada vez que hago una acción. En la comunidad. Gano puntos. Entonces. Si vamos a ver. En mi caso. Por acá. Donde se acerca. Tengo. He acumulado. 62.000 puntos. Entonces. Eso quiere decir. Que yo complete varios cursos. Que hice varias acciones. Por ejemplo. Por ejemplo. Puede ser. Conectarme a una llamada. Por Skype. Pero también. Compartir un contenido. Las redes sociales. O subir un contenido. En la. En la plataforma. Entonces. Ese esquema de gamificación. Da acceso a unas. Insignas. Entonces. Desbloqueo. Insignas. Cada vez. Que vaya. Haciendo cosas. En la plataforma. Y por ejemplo. Hagamos. Cualquiera. Yo participé. A Hack The Classroom. Que es un evento virtual. Que hicimos. En septiembre. Es solamente. Para. Pues. Por. Estar. Viendo el evento. Me gané esa insignia. Y la puedo compartir. En redes sociales. O sea. Hay varias opciones. Acá. De Facebook. Twitter. LinkedIn. Y todas las. Las. Insignas. Tienen. Pues. Su detalle. De cómo. Me la gané. Entonces. Por ejemplo. Acá. Yo me gané. Teacher Academy. OneDrive. Es por completar. Ese curso. Gané. Esa insignia. Y también. Uno gana. Certificados. Que puedo imprimir. Y. Pues. Primero. Las tengo que. Descargar. Y después. Las puedo imprimir. Para tenerlas. En papel. Entonces. Por ejemplo. Educator Community. Contributor. Esa viene. Cuando uno completa. Ocho mil puntos. Entonces. Como yo tengo. Sesenta y dos mil. Pues. Me gané. Esa. Esa insignia. Hay otros. Para. Por. Haber completado. Los cursos. En ese caso. Por ejemplo. Yo complete. El curso. Enseñanza. De conceptos. Básicos. De tecnología. Y. Entonces. Pues. Tengo. Que. Puedo compartir. En redes sociales. O agregar. A mi. Hoja de vida. Por ejemplo. Entonces. Qué más hay. En la comunidad. De la plataforma. De la comunidad. Hay un programa. Que se llama. Microsoft. Innovative. Educator. Experto. Se tratan. De. Docentes. En ese caso. Colombiano. Que son expertos. En el manejo. De las herramientas. De Microsoft. Microsoft. Entonces. Cada uno. Cada año. Perdón. Se postulan. A ser expertos. Y pueden participar. A conferencias. Participan. También. Con su escuela. A. A. Trabajar. Con. Las herramientas. Están invitados. A eventos. Internacionales. A actividades. Y es un programa. Muy interesante. Porque. Les permite. Desarrollarse. Y. Desarrollar. Sus. Capacidades. En tecnología. A través. De la comunidad. Y también. Difundir ese. Conocimiento. Y. Socializarlo. Y trabajar con. Todas las herramientas. De Microsoft. Y que Microsoft. Está en contacto. Directo. Con ustedes. Para apoyarles. para hacer capacitaciones presencial a ustedes, a sus compañeros entonces es un programa muy interesante las convocatorias abren cada año alrededor de marzo o mayo y este año contamos con 95 docentes expertos de Microsoft entonces eso es la comunidad les comento que es una página que para un docente es clave si quieren trabajar con tecnología y es una página que está todo el tiempo evolucionando entonces hay nuevos cursos, hay nuevos contenidos y como es la página de ustedes, los contenidos que ustedes van subiendo hacen que los profes que están en esa página se enriquecen más y más y más de lo que hay entonces les aconsejo inscribirse acuérdense que esa página no tiene ningún costo y que es solamente para docentes es una red social para docentes al nivel internacional muchísimas gracias por haber seguido ese vídeo si necesitan cualquier tipo de ayuda de apoyo o de capacitación les comparto nuevamente mi correo no duden en contactarme que la pasen rico hasta luego